Recientemente en el Parlamento de Madrid ha habido una confrontación entre la señora Ayuso y la señora Monasterio donde la señora Ayuso le recriminaba a la señora Monasterio que no identifique lógicamente la violencia o la delincuencia con el origen de una persona porque lógicamente si este señor es extranjero hay que condenarle pero identificar la violencia, igual que se identifica la violencia doméstica con el hombre identificarlas con determinados sectores yo creo que es un error la violencia es violencia, hay que combatirla, venga de donde venga y lógicamente hay que dejar de estabularla y condicionar la violencia en función de si eres hombre, si eres extranjero, etc. Cierto Jesús Ángel, pero fíjese usted, ya digo que a mí me ha indignado tremendamente estos días que después de cuando menos ocho agresiones a machetazos en Madrid el fin de semana pasado cinco reconocidas y otras tres que han salido en prensa pero que no se han reconocido por delegación de gobierno o por según qué medios porque parece que no interesa, yo sí que le digo y digo a los espectadores para que lo sepan las bandas latinas, Dominic Andompley y Trinitarios, llevan obrando en Madrid llevan mucho tiempo, no llevan de ahora de hecho, para que usted vea, que la delegada del gobierno ha dicho ayer o hoy o anteayer no recuerdo en qué momento, dijo que no es preocupante el hecho del incremento de las bandas latinas fíjese hasta qué punto le digo igualmente ha habido declaraciones por la parte interior en la cual llevan un año un año atacando, estudiando la problemática de las bandas latinas si no es problemática, ¿cómo es que lleva el Ministerio del Interior un año en ese sentido? le digo más, sí que es cierto, sí que es cierto que los observatorios de las bandas latinas de una asociación cristiana, sus ángeles, no del Ministerio del Interior contempla que en los últimos años se han incrementado 800 a 2.500 personas los integrantes de las bandas latinas y sí que es cierto igualmente que este mismo estudio del observatorio de bandas latinas contempla que los menores a partir de 11 años se integran en estas bandas y lo competen en su inicio eran dominicanos pero ahora son dominicanos, ecuatorianos, colombianos, panameños españoles nacidos en España y españoles nacionalizados hace escasas fechas por tanto, llámenlo como quieran pero son bandas que en su origen eran latinas que vienen importadas de Sudamérica o incluso de Nueva York como en el caso de los Medican Don't Play que son extremadamente violentas y como han dicho con los 11 detenidos de hoy son gente muy violenta son gente muy radical y que por desgracia para bien ellos implantan la ley que ellos quieren implantar en España y que por tanto, policialmente le digo a Jesús Ángel primero, no se debe permitir ni social ni políticamente segundo, evidentemente menos aún policialmente que no lo permitimos pero mire, Jesús Ángel cuando vemos como la sanción por hacer botellón son 500 euros y la sanción por llevar un arma prohibida son 300 euros algo está mal no se puede ser no se puede adquirir un machete tan fácilmente como esta gente lo adquiere entre 7 y 8 euros en internet y hasta 20 euros en la ferretería que no haya ningún control por parte de estos establecimientos para quien adquiere estos armatostes para matar a gente le hablo de machete de 65 centímetros Jesús Ángel, no hablo de cualquier cosa armas prohibidas según el reglamento de armas nacional y que tengan una mediocridad o que tengan un tratamiento como de un hecho puntual y no pasa nada cuando han muerto dos chavales de 15 y 25 años en Madrid le digo que a mí como policía me indigna tremendamente me altera tremendamente y me da vergüenza ajena que nuestros políticos en lugar de acometer tremendamente acometer el hecho en sí ver la solución intentar buscar la solución del problema y acometerlo tremendamente sean diáfano sean superficiales sean buenistas y digan que es un hecho puntual cuando ya digo cuando en Madrid nunca ha habido ocho agresiones con machetes y nunca ha habido el mismo fin de semana dos muertos de 15 y 25 años casualmente el muerto José Ángel relacionado con trinitarios casualmente el muerto no es digregado como hacen estas bandas que lo que buscan es gente bueno pues sin agregación a la familia evidentemente sin vínculos a la familia ellos hacen de ser su familia ellos hacen que sean los que les protejan y le digo les traumatizan tremendamente para entrar a la banda les traumatizan estando en la banda y luego lo complicado que es salir de la banda José Ángel que no quieran contemplar este hecho nuestros políticos a mí como policía me indigna tremendamente que no se puede